¡Maya! ¡Qué bonito está tu diseño! Te veo bien pro, ¿eh? ¿Has visto? Como estoy pasando de la acuarela, ahora a pintar acá. Claro, me gusta esta aplicación, ¿sabes por qué? Porque puedo ir dibujando y pintando por capas. Ah, o sea, hace superhéroes bastante. Claro, pues, capillita, su bota y su antifaz. No, pero es bien chévere, como las programas así pros, pues. Claro, súper. Si te encanta así el diseño, quieres empezar a explorar así tu arte, ¿esto te va a servir? ¿Cómo se llama? Te llama Sketchar. A ver. Sketchar. Con esta app, puedes ver un boceto en la superficie que gustes, seguir las líneas virtuales y escalar los dibujos a tu gusto. Pero tranquilo, que si aún estás aprendiendo, puedes llevar lecciones paso a paso y mejorar tus habilidades artísticas. Además, convierte tus fotos en ilustraciones con un solo toque, crea máscaras para probarlas en tu rostro, juega para sacar a flote tu creatividad e inspirarte y comparte tu proceso artístico con tus amigos. Desarrolla tu creatividad y lleva tu arte a otro nivel. Oye, muy lindo. Te ha quedado bien chévere ese diseño. Gracias, hermano. Es bueno que me quieres, hermano. Bueno, pero este es un datazo, en verdad, para todos los aficionados que les gusta diseñar, pintar, colorear, etc. Para todos los artistas insipientes. Yo creo que deberías dar el próximo paso y una de tus creaciones, ponerlas ya así en la pared de la casa, sobre la chimene. No, hermano. Todavía este es muy rookie. Este es el nivel de entrada. Pero ese autorretrato que te acabas de hacer, que te parezca más ima que a ti. Es tu padre. Bueno, no necesitas mandar imprimir nada, porque hay una aplicación que de manera virtual puedes poner los cuadros en las paredes. Ah, entonces ya no tengo que imprimirlo nada. Claro, y si te gusta ya lo imprimes, pues. Puede ser, ¿a cómo se llama? Se llama Smartest. A ver, a ver. Este app permite ver cómo lucirán tus cuadros, dibujos o fotografías en cualquier pared de tu propia casa. Solo empieza cargando tus imágenes, redimensionándolas a tu gusto, coloca sus medidas y, si gustas, modifica la coloración. Así podrás probarlo en distintos ambientes, como tu sala o dormitorio. Además, puedes fotografiar las paredes donde pretendes colgarlo y hasta cambiar la perspectiva, añadir bordes y marcos a tus lienzos. Usa esta app y comprueba cómo quedarán los cuadros antes de comprarlos. Oye, buenísimo, hermano. Te felicito. Esto de acá lo voy a probar antes de ver, pues, si es que hay alguna de mis creaciones todavía. No me pegas, no me pegas. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo acá unas imágenes que me he conseguido así de internet, cosas que me gustan, pero fucha. Como son así, no tienen mucha calidad, me da miedo imprimirlas porque vayan a salir todas pixeladas. Ah, yo tengo una solución para eso. De hecho, lo uso un montón. Tengo una aplicación que se llama Upscale Media y sirve exactamente para eso. Pues, son VGA, son del año 82 más o menos. Oh, qué bravo. Quiero ser un mural de 8 metros. ¿Tú quieres dejarle, no? Ya, mira. ¿No tienes el JPG o alguna cosa así? ¿En dónde? No, acá las tengo, pero VGA son. Ya, mira. Upscale Media, chequea. Con Upscale Media, cualquiera puede mejorar las imágenes. Ya sea que tengas una imagen antigua en baja resolución o de tamaño muy, pero muy pequeño. Esta herramienta de mejora está impulsada por una inteligencia artificial súper rápida e intuitiva. Solo sube tus imágenes, espera que la app la procese y obtén resultados de calidad excepcional en alta resolución de hasta 4X. Descárgala y listo. Oye, buenazo, porque a veces uno tiene fotos antiguas que no tienen muy buena calidad o están así pequeñitas. ¿Con eso funciona? Exacto. Así que ya lo saben, Upscale Media. Y si te gustaron estas aplicaciones, compártela con tus amiguis y nada, ponle me gusta. Claro, ya tengo una foto antiguo, mira, tú ya cuando ibas al Triki-Track a hincharnos, esta no jala para un día.